Bueno, primero aplaudir por una parte el ejercicio que se hizo dejando plasmado en este documento un hospital de segundo nivel para Paz de Riporo, para Agua Azul, para Villanueva, ¿cierto? Aplaudimos también para el caso de la S. Salud Yopal, dejar los CAP que ya están abiertos, ya se está cumpliendo, dejar transformar la sede de hipoterapia en un CAC también para nosotros poder ampliar en servicios de medicina, enfermería, odontología, para todo esa área de influencia como es los centros poblados de La Guafilla, el mismo Charte, Tres Hebreas, los barrios que está creciendo Yopal hacia esa área. Ratificaron la Comuna 6, que antes había sido un ajuste a un documento de red, quedó ratificado que allá se puede construir un centro de atención para llevarles la salud a las personas de Llanolindo, la bendición. Pero estamos muy tristes, ¿por qué? Porque el hospital central nosotros hemos propuesto de que se pudieran prestar servicios de segundo nivel, no sé por qué no lo presentaron de esa manera, nos dejan como referencia de hospital de segundo nivel, de cabeza de red de la zona centro al hospital de Aguazul, ahora hay un lote allá, no sé, pues eso no tiene lógica, ¿cierto? Segundo, es más fácil transformar el hospital central en segundo nivel, yo este mismo año lo podría hacer para descongestionar los servicios y prestarle mejor servicios a los yopaleños y a los casanareños que tanto los necesita, y aplaudir también para que Loro suba de tercero y a servicios de cuarto nivel y abra rápidamente esas supraespecialidades, ¿cierto? Entonces, quedó un sensador porque, así como me dijo un asesor, doctor Edwin Ayopal le dejaron el mismo, el hospital central, igual que la capacidad del hospital, en el documento, ¿no? Del hospital de Orocué, y aquí es la cabeza del departamento, tenemos bastante servicios, a Dios gracias, pues la realidad es otra, ¿no? La realidad es que el hospital central se está posicionando en la región, en Yopal, ahora en julio vamos a abrir siete, nueve consultorios, en urgencias lo vamos a ampliar con dos consultorios más y dos salas de procedimientos más, estamos ampliando todo el tema de contratación con más EPS para otros servicios y vamos a iniciar las adecuaciones, así que la gobernación no quiera, vamos a iniciar las adecuaciones para transformar el hospital en la infraestructura, son pequeñas adecuaciones que se van a hacer para transformar y preparando al hospital central como un hospital que pueda prestar servicios de segundo nivel, lo único que le dejaron fue una salida en el documento de REP que con un plan de acción, sujeto a un plan de acción, a un documento de oferta versus demanda, el hospital central se podría habilitar como segundo nivel, nosotros ya radicamos ese documento a la Secretaría Departamental de Salud, somos muy juiciosos, nos reunimos y de una vez presentamos el documento, estamos a la espera que la Secretaría Departamental de Salud se pronuncie, yo ya le mandé un oficio nuevamente a la Secretaría que se pronuncie al respecto qué pasa con eso, porque es una necesidad sentida no del gerente de la ESO, sino de la comunidad de Yopal y de Casanares, entonces, porque está muy, por eso, felicitamos al gobernador, el gobernador había dado la orden porque se comprometió en un madrugón en la comuna 5 con la comunidad también de que iba a ser así, el hospital central se convertiría en servicios de segundo nivel y básicamente vamos a esperar, si no se puede, pues nos toca, ya que cuando actualicen el documento de red, pues ya incluyan esta situación que no sé si fue por un laxu, no sé por qué fue, pero hay que modificarlo y no hay que cortarle las alas a ninguna empresa social del Estado. ¿No se tuvo en cuenta todo el esfuerzo que ustedes estuvieron haciendo para ampliar precisamente las instalaciones y toda la capacidad que fue demostrada en tiempo de pandemia? ¿Cree usted que no fue tenido en cuenta todo ese trabajo que ustedes han hecho como es? Pues mujer, Claudita, haga sus propias conclusiones y allá todos los ciudadanos de Yopal hagan sus propias conclusiones, o sea, no sé qué pasó, sinceramente, estamos a espera que la gobernación nos cite y nos diga, bueno, vamos a aprobar ese documento para que ustedes inician porque de aquí nosotros también tenemos que tener los pies sobre la tierra, de aquí a que se construyan los hospitales en Paz de Aliporo, Agua Azul y Villanueva, va a pasar un poquito de tiempo, va a seguir creciendo la población, va a seguir enfermándose y uno no le puede decir a la gente no se enferme, hay que seguirnos preparando, ampliando, aumentando capacidad precisamente para prestarles un excelente servicio de salud y una atención digna. ¿Cuántos años se demoraron para poder realizar la actualización de esta red? El último documento se aprobó en el 2016, hubo un ajuste al documento en el 2019 con lo del CACS de Comuna 6, el anterior documento al 2016 estuvo creo que en el 2013, antes creo que se había aprobado uno en el 2009, casi cada cuatro años ahora por pandemia se extendió un poco como que dos años más pero básicamente cada que llega un gobernador con su equipo de trabajo lo ajusta, lo que pasa es que siempre la cabeza de rec del centro se la habían dado a la S. Salud Yopal en la parte de Baja Compleja y ahora se la quitaron, se la dieron a Aguazul al hospital de Aguazul entonces estamos diciendo si hubiera la propuesta que tenía la S. era que se compartiera que Aguazul fuera la cabeza de red de Pauramena, Maní y Aguazul y nosotros de Nuchía, Orocue y Yopal en segundo nivel ¿cierto? y ya pues el oro como siempre ha estado el oro siempre ha estado como cabeza de red de la alta complejidad ¿cierto? de mediana y alta complejidad siempre ha sido así no es que ahora cambie siempre ha sido igual ¿cuál ha sido la respuesta de la doctora Constancia frente a esa solicitud? vamos a hacer una mesa de trabajo la próxima semana para poder buscarle una salida a ese documento de red y que se pueda viabilizar esa ¿con qué posibilidades todavía? sí hay pero depende mucho de la voluntad de la gobernación sí hay posibilidades ¿con este sin sabor qué llamado le hace desde luego al gobernador y a los entes competentes que pueden hacer posible? triste triste por los yopaleños triste por ellos por todo el esfuerzo de la familia de la ESE Salud Yopal también pero vamos a seguir trabajando creo que el que hace las cosas bien y obra bien le va bien ¿cierto? y creo que él siempre ha dado esa directriz no sé qué pasó